En el Comando Aéreo de Combate Nº 2, en APA y Meta, estuvimos conociendo de primera mano las características del avión A-29 Super Tucano, el cual se encuentra participando en estos momentos y representando a la Fuerza Aérea Colombiana en el ejercicio internacional Green Flag. Este es un avión de fabricación brasileña, su nombre es el A-29 Super Tucano, fue un avión que llegó a la Fuerza Aérea en el año 2008. Tenemos en la actualidad un total de 24 aviones, el cual cuenta con la capacidad de realizar misiones de apoyo aéreo cercano, misiones de interdicción y de interceptación. Puede realizar entrega de armamento tanto beta, cohetes como de municiones y cuenta con equipos instalados de reconocimiento, como el equipo FLIR, el cual nos permite una visión del terreno tanto de día como de noche. Tiene una adaptación total para el vuelo diurno como el vuelo de NBG y nos ha permitido realizar, sobre todo a nivel internacional, misiones de interdicción en ataques en paquete y misiones de apoyo aéreo cercano tipo CAS. En estos momentos tenemos destacados cuatro aviones Super Tucano y un avión Hércules en Estados Unidos, realizando el ejercicio Green Flag East. Este ejercicio está basado en una participación de apoyo aéreo cercano simulado con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la cual participan aviones de ellos A-10, F-16 y helicópteros. También participamos con personal del Army, el cual va a estar en tierra guiando nuestros aviones, realizando y entrenando a nuestros pilotos en los estándares para este tipo de misiones. Música 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 Música